La Caza de Alegría ¿Cuántas cosas y un corte? Será varón, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, te enseñaré Mil travesuras con cerduras de papel Y si es mujer, será también Como la madre que le dio todo su ser Y ahora tengo la alegría De saber que mi mujer Me dará una nueva vida Que vendrá en un nuevo ser Y anoches me desvelo Por quererlo conocer A mi niño o a mi niña Que a mi tierra entregaré Será varón, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón, te enseñaré Mil travesuras con cerduras de papel Y si es mujer, será también Como la madre que le dio todo su ser Será varón, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Será varón, será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir con la ilusión